El 11 de marzo de 2011, el gran terremoto del este de Japón sacudió Tohoku. Ahora, gracias a los esfuerzos de incontables personas, Fukushima se ha recuperado notablemente. Ahora puede disfrutarse nuevamente a pleno de dos de los mayores atractivos de Tohoku, la comida y el turismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En la ciudad de Fukushima, los productos agropecuarios y marinos se someten a pruebas de radioactividad. De esa manera se confirma que todos los alimentos sean totalmente seguros para el consumo. La radiación ambiental en las ciudades de Fukushima ha disminuido y ahora es comparable a las principales ciudades del mundo, por lo que son destinos seguros. Para quienes viajan desde Tokio, Fukushima es una puerta de entrada a las seis prefecturas de Tohoku y está más cerca de lo que parece, a sólo unos 250 kilómetros, o sea, 90 minutos en tren bala o unas tres horas en auto. Las seis prefecturas de Tohoku están repletas de lugares fascinantes. Viva el cambio de estaciones en la rica naturaleza o presencia de festivales llenos de emoción. Hay tantos lugares para ver. Sin duda se conmoverá y perderá el aliento. Fácilmente accesible desde Tokio, Fukushima es un cofre del tesoro de gastronomía, emoción y relajación. Fukushima, la entrada a Tohoku, da la bienvenida a visitantes de todo el mundo, como siempre lo ha hecho, para que disfruten a pleno de su comida y su turismo de clase mundial. Fukushima sigue avanzando.